Aquí entrando en playa Algodones, aquí en San Carlos A ver, a ver si hayamos parqueadero o no, porque Venimos el lunes, no voy a dar a nadie Desierto, a gusto la playa para mi solo Lo bueno es que no me gusta, o que tal si me gustara Entonces sería otra cosa Mírala, déjame te tomo una foto, pues sí Doris disfrutando de su De sus olitas Ahorita nos tocó la playa para nosotros No solo porque es lunes Aquí estamos a gusto, mucho viento Hay muchas algas Saludos raza Saludos desde San Carlos, mira A ver, que aquí con un viento que a lo mejor se lleva Doris Pero ahí va No lo puedo decir, donde ando Pero va a haber señales Saludos raza Parezco marinero con sombrero con el aire, está haciendo mucho viento Saludos raza Saludos raza Saludos raza Y vamos con los tequitos dorados de El lupe ¿A qué le podemos hacer a este? Vamos a darle matarile Una paleta de mango y Doris de Aquí en la Michoacán Si vienes a México No te comas una paleta de la Michoacán Es como si no vinieras Mmm Mmm Gracias.